Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Nunca pensé en enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Si yo siempre decía que nunca jamás me volvería a enamorar Pero al conocerte todo cambió para mí Y hoy he vuelto de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Ahora que en verdad te amo Con amor Isma Ortiz Y cierreños M Y ahí te va chiquita Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Ahora que en verdad te amo Ahora que en verdad te amo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!